Estefano se mete en el área, la juega al medio, Arango está, Costa, gol Alianza Petrolera sumó un importante punto frente a Millonarios la noche de este domingo cuando se enfrentaba con los embajadores en el estadio El Campín. Los azules iniciaron el partido ganando con un penal, mientras que la máquina amarilla logró el empate en el suspiro del partido. El técnico Hubert Boder habló del compromiso. Millonarios en cuatro minutos ya teníamos nosotros casi cuatro tiros de esquina en contra. Millonarios nos impuso una intensidad, una velocidad importante que nosotros venimos del llano y nos cuesta, de alguna manera nos cuesta. Entonces si hubo ahogo no encontramos el juego en el primer tiempo, fue muy complicado. Pero aún así en el primer tiempo tuvimos por ahí una o dos situaciones que pudieron, sobre todo la de Bayron Garcés que estuvo muy clara. Ya el segundo tiempo con las variantes el equipo encuentra un poco más el juego, recibimos el gol, no perdimos la cabeza y poco a poco fuimos elaborando hasta que construimos la jugada del empate. El empate estuvo a cargo de Sebastián Acosta, quien marcó el uno por uno en este importante partido decisivo para sumar puntos a la clasificación. Muy feliz por entrar siempre y brindarle soluciones al equipo, creo que para eso estamos, para ayudar lo más que se pueda a este equipo que sueña siempre con ir adelante, con los tres puntos y bueno, que más que dar las gracias a Dios por siempre en este momento entrar y ayudar al equipo con el gol. Con esta suma, Alianza Petrolera se acerca cada vez más a la clasificación de los ocho que da una esperanza a la máquina amarilla en los cuartos de final.